¡Hola! Yo soy Santiago, tu profe de Iniciación Musical. ¡Vamos a comenzar! Nada va a empezar la clase musical, haremos muchos juegos que te van a encantar, porque esta es la clase musical. El día de hoy les traigo una actividad un poco más avanzada que la anterior, también con vasos. Esta los va a retar un poquito más, pero yo sé que ustedes han estado juiciosos y van a ser capaces de realizar esta actividad. ¡Vamos a verla! La primera parte va a ser dos palmas. ¡Pa! ¡Pa! ¡Sencillo! ¡Pa! ¡Pa! ¡Listo! La segunda parte será sobre la mesa. Primero la izquierda, acuérdense que aquí estamos cruzados, o sea, mi derecha, su derecha. Entonces, ¡Pa! ¡Pa! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Un! ¡Y! ¡Pa! ¡Pa! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Después de esto, damos una palma más. ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Ta! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ta! ¡Listo! ¡Háganlo ustedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a hacerlo otra vez y luego les mostraré los últimos dos golpecitos de esta primera parte. Entonces, ¡Ta! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ta! ¡Tum! ¡Ta! ¿Lo ven? ¡Ta! ¡Tum! ¡Ta! Estos son los últimos dos golpecitos. Voy a volverlo a hacer todo. ¡Ta! 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 ¡ Bevölkeró!!! ¿Lo vieron? Una vez más. Ta, 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 ta. Esa es la primera parte. Segunda parte. Empezamos con una palma. Solo una. Listo. Seguido de esto, con nuestra mano izquierda, tomamos el vaso de esta manera. Como cruzado. ¿Lo ven? Entonces sería uno, dos. Listo. Seguido de esto sería... ¿Lo ven? El tercero es este. Un, dos, tres. Una vez más. Un, dos, tres. El cuarto golpe de la segunda parte sería... Un, dos, tres, pa. Con esta parte del vaso le pegamos a la mesa. ¿Lo ven? Voy a hacer los cuatro golpes juntos. Un, dos, tres, pa. ¿Listo? Seguido de esto. Un, dos, tres, pa. Y me entrego el vaso a esta mano. Lo tenía a la izquierda y lo paso a la derecha. Ese es el quinto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo ven? Hasta ahí vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Palma izquierda en la mesa. Ese es el golpe seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el golpe siete que es el último golpe. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo hago de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Última vez más despacio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora voy a mostrárselos completo. Primero lento y luego rápido. ¿Listo? Quiero que lo hagamos juntos. Entonces empieza. ¿Cierto? Uniendo la primera y la segunda parte. Ahora lo voy a hacer a velocidad normal. A la que yo quiero que ustedes lleguen. Y que vamos a trabajar juntos para que sí suceda. ¿Listo? Sería de esta manera. Para el segundo nivel de esta actividad, les voy a mostrar unas frasecitas cortas que vamos a decir a la hora de hacer nuestros movimientos con el vaso y nuestras palmas. ¿Listo? Vienen de esta manera. Las voy a decir de a una. Despacio. Pobre pájaro va muy mal y no va a poder tocar. Por una sencilla razón, sus baquetas olvidó. ¿Listo? Ahora, cuando nos hayamos aprendido estas frases, lo hacemos acompañándonos. ¿Listo? De la percusión que estamos haciendo en la mesa y con el vaso, además de esto, vamos a decir las frases que ya les dije. El reto es que ustedes se graben en el video y me muestren cómo les está yendo. Si tienen alguna duda, me cuentan, las resolvemos juntos. Muchas gracias por estar con nosotros. Los dejo con el ejemplo de cómo se hace todo junto. Adiós. El reto es que se hace todo junto. ¿Por qué quiere ir a tocar? Sus amigos esperando, lo que lleva el compás. Pobre pájaro va muy mal y no va a poder tocar. Porque no tiene razón, sus baquetas olvidó. Gracias. 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 Gracias por ver el video.